Día 16 Para crear el hábito de bendecir aplicando inteligencia emocional y afectiva inspirada en el libro de Pierre Pratherman, El Arte de Bendecir Hoy, la invitación es a que estés más observador, consciente de lo que ocurre en tu entorno Te sugiero bendecir el bien en todo ¿De qué manera? Si estás en una plaza, supermercado, en la parada esperando el bus o dentro del autobús, en el metro, en un hospital, en un parque Bendice de forma individual a las personas Por ejemplo, si ves a alguien en actitud de enojo, bendice la alegría, la paz en él Si ves a alguien enfermo, bendícelo en su salud Si te enoja que alguien tome alcohol, drogas, puedes bendecir su integridad, su libertad, bendice su contento profundo, su bienestar interior Pierre refiere en su libro, que ha tomado la costumbre de bendecir a los fumadores En su contento profundo, y en su bienestar interior Ya que si a lo largo de los años, gastan decenas de miles de pesetas en los pequeños cilindros De hojas secas y aplastadas Que contienen un veneno mortal finamente dosificado Y que limitará sustancialmente su esperanza de vida Tienen que tener sin duda Profundamente oculto Un sentimiento de carencia Que les impulsa a perpetuar un hábito tan autodestructivo Nota para los fumadores que desean verse libres de este hábito Bendecíos a vosotros mismos en vuestra libertad Haced lo mismo con los demás fumadores que conozcáis y con los que os encontréis Puedes ajustar las bendiciones a palabras que resuenen contigo Ponerle tu toque personal En eso reside tu poder interior Aplica tu poder interior Una de las frases preferidas de Pierre Prader-Bahn Es bendecir a las personas en su integridad total Y en su unión con su fuente divina Cada quien puede utilizar el término que mejor le convenga ¿Acaso puede haber algo más hermoso que la integridad? En el sentido etimológico de la palabra Lo completo Lo que no tiene quiebras Lo que no ha sufrido alteraciones en su naturaleza Y en su sustancia original Auténtica No adulterada Y en cuanto a la unidad o a la unión ¿Qué estado de conciencia más maravilloso puede existir Que una unión consciente con el principio de amor Que constituye la sustentación del universo y de nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Algunos sentirán un gozo profundo al bendecir a la gente en su felicidad Pascal Supraya Es en la última instancia el estado al que prácticamente aspiran todos los hombres Una autora espiritual norteamericana llamada Ellie Dice La felicidad es espiritual Nace de la verdad y del amor No es egoísta Y en consecuencia no puede vivir sola Sino que demanda que toda la humanidad participe en ella Solo se puede ser totalmente feliz O perfectamente sano Si los demás también lo son En la misma medida El sufrimiento de los niños de la calle De los drogadictos De las decenas de millones de refugiados De todo el mundo Y tantas otras calamidades Ejercen una profunda influencia En todos nosotros Aunque sea en un nivel subconsciente Ya que en algún lugar Todos somos uno Somos uno Somos uno Ahorita En esta época Lo podemos ver en imágenes Lo podemos leer Muchos escritores lo refieren Forma parte de nuestro vocabulario Somos uno A veces ligeramente lo decimos Pero en la práctica Y a medida que hemos ido avanzando en este reto Lo hemos Conversado Siempre hago énfasis En el ser Y les hablo Del rol De la función De cada ser humano Ahí es donde Buscamos La manera De mirar al otro Más allá De lo que me muestra Verlo Como Hijo de Dios Y en el ser Somos uno A mí me encanta Esa frase De todos somos uno Y a medida que ha transcurrido el tiempo Es como si Alcanzara Un Escaloncito más Cuando Profundizo En En esa frase Todos somos uno Y me ha llevado a reflexionar En diferentes momentos Con otras Que son similares Decíamos Ama a tu prójimo Como a ti mismo Allí está El todo Somos uno Amo A la otra persona Como me gustaría Que me amaran a mí Y es que Amando a esa persona Me estoy amando a mí mismo Sin separación No en la función Cuando hablo de la función Hablo del rol Que desempeño En mi vida Y que desempeña La otra persona En su vida Que más allá De todo eso De sus comportamientos Con sus aciertos Y sus desaciertos Siempre va a ser En el ser Una chispa divina De luz Y si todos somos hermanos Por parte de Dios Porque Así Dentro de nuestras Creencias Todos somos chispa de luz Extensión de nuestro padre Aquí Y ahora Entonces eso engloba El todos somos uno Si Si Dedicáramos el tiempo A bendecir Desinteresadamente Sin Esperar Nada a cambio Algún día Dice Pierre Prader-Bahn Brotarán Como otras Tantas flores De gozos En los espacios Áridos De nuestra vida Todas esas bendiciones Aunque De manera Consciente No Lo estemos Practicando Para recibir Sin embargo Como todo se ajusta Por esas leyes Que gobiernan Nuestro universo Lo que doy Recibo Porque dar Es recibir Aunque a veces Nos gusta Más dar Que recibir Y debemos sentir El mismo placer Al dar El mismo gozo Al dar Que al recibir Y cuando hablo de dar No me estoy refiriendo A cosas materiales Me refiero A ese Tesoro Que llevamos Por dentro Que le damos Al otro Que valioso Le damos Al otro Amor Atención Respeto Es que en la medida En que Respeto al otro Me respeto A mi mismo Me amo A mi mismo En la medida Que te doy Bendiciones Y deseo El bien Mayor En tu vida Me lo estoy deseando A mi misma Es hermoso A mi me encantó Esta lección Del día de hoy Espero la disfruten Gracias por estar Gracias por ser Y gracias por existir Gracias por ver